Docencia online. Mis alumnos prefieren escuchar antes que leer. Por María Dolores Mauricio y Eva Serna, de la Universitat de València. A raíz del Real Decreto 463-2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, la docencia online se ha convertido en una labor ineludible del profesorado. Esta comunicación tiene por objetivo resumir nuestra experiencia como profesoras, así como la opinión del estudiantado sobre la metodología que hemos implementado para realizar las clases teóricas online. Dicha metodología se ha basado en cuatro puntos fundamentales. Primero, en una planificación semanal que contenía toda la información para el alumnado. En segundo lugar, se colgaban las clases locutadas de los temas de teoría correspondientes a esa semana. Además, se abrió un canal de YouTube para proporcionar vídeos cortos y puntuales de elaboración propia que reforzasen conceptos clave. Al final de cada bloque didáctico se ofrecía un repaso mediante preguntas que podían ser en formato test y como un juego, por ejemplo una competición, o de desarrollo que podían entregar a las profesoras o comentar por el foro habilitado para las dudas. Tras 17 días de docencia online siguiendo la metodología descrita, se pasó una encuesta al alumnado. Obtuvimos la participación de 20 estudiantes de 45 matriculados en la Asignatura de Fisiología Humana de Primero de Fisioterapia. Los resultados mostraron que el 100% del estudiantado consideró que locutar las clases mejoraba la comprensión. El 100% valoró positivamente el hecho de realizar vídeos para reforzar conceptos importantes y cuando se profundizaba en este aspecto y se preguntaba por la razón de esa valoración positiva, el 95% contestó que la explicación era clara y se adaptaba al nivel exigido en la asignatura. Pese a que se pueden encontrar en internet vídeos de mayor calidad, nuestro alumnado valoró muy positivamente que fueran elaborados por el profesorado, pues se adaptan al temario y al nivel que se les va a exigir en el examen. Se planteó la opción de escribir las clases en forma de apuntes en lugar de locutarlas y la respuesta fue que un 90% era partidario de seguir con las locuciones. Un 10% no supo qué contestar, pero lo llamativo fue que nadie contestó que prefería los apuntes escritos. ¿Es útil el bloque de repaso? Con esta pregunta también queríamos ver si llevaban la asignatura al día. El 50% de los estudiantes contestaron que sí era útil y el 50% contestaron que no les había dado tiempo, por lo tanto, no sabían si era útil o no. Como era de esperar, nadie contestó que este bloque de repaso no fuera útil. Por último, se preguntó acerca del nivel de las clases teóricas. Y el 55% del alumnado consideró que era el mismo nivel que se impartía con la modalidad presencial. El 25% consideró que había bajado y el 20% consideró que el nivel había subido con la docencia online respecto a la modalidad presencial. Concluimos que solo el 50% de los encuestados llevaba la asignatura al día y hacía las actividades de repaso. Que el nivel de las clases teóricas no se afectó por el cambio a la modalidad no presencial. Y por eso se optó por continuar con las clases locutadas y los refuerzos puntuales con la realización de vídeos y no cambiar a apuntes escritos, lo que nos lleva a pensar que nuestros alumnos prefieren escuchar antes que leer.